Ese Sorolla de la Luz, ese artista que reflejó de manera tan amable la geografía, las costumbres hermosas del pueblo español... Bueno, no nace tan así, ¿eh? Resulta que a medida que avanza el siglo XIX, cae el interés por los grandes temas de las pinturas de historia y todo aquel que quisiera labrarse un nombre en las exposiciones nacionales y llegara al éxito, tenía que recurrir a las nuevas temáticas del realismo social. Sorolla no va a escapar a esta moda. Hoy vamos a conocer parte de su primera producción. Les doy la bienvenida a un nuevo viernes y entre todos le damos la bienvenida a Joaquín Sorolla a este canal porque no hemos hablado de manera directa de su obra hasta el día de hoy. Uno de los artistas, creo yo, que más me han pedido y que realmente tiene una producción enorme. Un artista que representó de manera magistral, con una técnica tan suelta, tan atractiva, todo aquello que se le cruzaba por adelante, ¿no? Porque era un fan de pintar Sorolla. Y como toda gran artista, a medida que va encontrando y desarrollando su estilo, también tiene un ojo puesto en las temáticas. Lo cierto es que tenemos que hacer una pequeña intro de contexto para entender a este primer Sorolla. Uno podría marcar a fines del siglo XVIII, miren ustedes, e incluso hasta inicios del siglo XX, toda una corriente de pintura representada en muchos tipos diferentes de artistas que empiezan a desarrollar su quehacer por fuera de la academia. Algunos incluso se van a oponer a los valores de la academia y, por tanto, ni siquiera van a querer ser partícipes de eso. Y todo esto no sale de la nada. Por supuesto, es producto de una cierta realidad social, política, militar, económica, etc., que se va andando con los cambios desde fines del siglo XVIII. Llámese Revolución Francesa, Ilustración, Cambio en los Poderes Establecidos, Por otro lado, y a su vez, periodos de restauración, poderes fuertes, censurantes, que afectan no solo a los comprometidos con determinadas causas, sino también al propio pueblo. En la medida que el pueblo sale a las calles, protesta, encuentra sus causas, y a la vez también vive fuertes miserias. ¿En qué termina todo esto? ¿En que algunos artistas sienten la necesidad de plasmar todo esto que estaba pasando? Lo hemos hablado con Courbet, ¿no? Considerado, de alguna manera, el iniciador de esta corriente. Se empieza a pintar la miseria, las condiciones deplorables de trabajo, ya sea en la ciudad o en el campo. Se empieza a mostrar las consecuencias de la industrialización, lo cruel que es la sociedad. El deterioro de las clases, la pobreza, los niños hambrientos, los niños y las mujeres explotados. Se empieza a plasmar en el lienzo, a modo de desazón y de crítica social, todo aquello que parecen que los interesados en la puja por el poder no ven. ¿Qué es lo que mueve a los artistas o a las obras, en realidad, enmarcadas dentro del realismo social? Si uno piensa en el realismo como movimiento, estamos hablando de un movimiento de carácter político, de izquierda, que critica el poder establecido. Courbet, Dommier, Millet. Lo hemos definido bastante cuando nos tocó hablar tanto de Courbet como de Dommier. ¿Qué pasa con otros? Muchas veces se sienten impulsados, aunque no necesariamente sean militantes, a solidarizarse con lo que sucede. Simplemente sentir empatía con lo que se ve todo el tiempo y con aquellos inevitables cambios sociales y económicos que se estaban produciendo. Esta mirada crítica tiene muchos antecedentes, ¿no? Hemos hablado en este canal del antirrococoya, de Hogarth, por ejemplo, y de Goya, quienes se anticipan y van pensando que en su momento el antiguo régimen no daba para más, pero también que en un momento las luces tampoco dan para más. Hay otros que también sienten que esta sociedad no da para más, y son los neoclásicos, ahí con David a la cabeza, pero también los románticos, Turner, y por supuesto, los realistas que hemos mencionado. Este fenómeno, sobre todo el realismo social, es algo que uno pone su nacimiento con Courbet en Francia, pero lo cierto es que se da a ambos lados, ¿no? Se da tanto en Europa como en América. Y justamente por eso, para introducirnos hoy en un ejemplo de lo que es este realismo social, elegí un caso americano, que nos va a permitir intuir aquello que vamos a ver en la obra de Sorolla. Y me refiero a esta magnífica pieza de Pío Colivadino, que vean ustedes, año 1903, y lo que nos presenta es la obra del almuerzo. Estamos en Argentina, estamos en Buenos Aires. Quien era Colivadino, un hijo de una familia de inmigrantes dedicados a la construcción, que se habían instalado en Buenos Aires, en el barrio de Barracas, y habían puesto una carpintería. Al calor de cierta prosperidad económica, él viaja a Italia y reside allí desde 1890. Va a la Exposición Universal de París, se forma en el Instituto de Bellas Artes de Roma, y, por supuesto, recibe el impacto de toda la pintura moderna, francesa, italiana de ese momento. Colivadino mantendrá un perfil marcadamente social en sus piezas, y lo que nos muestra acá es la realidad obrera de fines del siglo XIX, en una situación, además, hermosamente, ¿cómo decirlo?, cotidiana, un almuerzo frugal de los obreros de la construcción, ¿no?, compañeros de trabajo, de cansancio, de realidades. Uno podría pensar que esta obra no necesariamente es de denuncia, pero sí es una obra que nos habla de la empatía, por el trabajador, por aquellos que, en esos pequeños momentos de ocio, encuentran una sonrisa, charlan, comparten, y siguen su día a día trabajando, al menos para poder conseguir el pan. Colivadino trabaja acá con una luz muy atractiva, que, de hecho, parece reflejarse también en la sonrisa, ¿no?, de este muchacho que está de frente. Más adelante tenemos a otro obrero, ¿no?, en primer plano comiendo, que nos mira, nos introduce en el cuadro. Pero lo que me interesa reforzar en todo esto es el tratamiento que usa de la luz, el uso del blanco, que hasta parece enseguecedor, ¿no?, cuando se centra en el pozo ese de cal que hay. Por supuesto, ropas blancas, toques incluso de manchas, de suciedad blanca. Y así va difuminando la escena hacia un espacio que, obviamente, no es la oficina ideal de nadie, ¿no?, para trabajar. ¿Cómo nos sitúa él? ¿Cómo uno más? Uno que está arribando a la escena. Vean que hay una vista muy serena del espacio, hay un punto de fuga que no es dramático. Podríamos estar llegando ahí con nuestro propio pan para el almuerzo. Es una mirada muy desde dentro, muy cercana al mundo del trabajo, que realmente va a caracterizar a este gran artista. Y entonces, Colivadino, Argentina, ¿qué pasa con Sorolla? ¿Qué tiene que ver Sorolla en todo esto? ¿Qué presentación le podemos dar a Sorolla, este valenciano admirado por todo el mundo, uno de los artistas más internacionales que ha dado España, con una producción que abarca, ¿no?, siglo XIX e inicios del siglo XX. Y que podemos dividir, por lo menos, en tres etapas. Algunos definen que la primera va hasta 1903, 1904, donde hay cierta obra costumbrista, sobre todo en el reflejo de la vida marina, de los marineros, en realidad. Luego, hasta 1911, donde él es un pietor ya archi, archi, consagrado, y viaja por todos lados, y hace exposiciones, y está presente en las exposiciones, donde su obra se acerca un poco más al impresionismo, al posimpresionismo, y un tercer periodo en donde él trabaja para la Hispanic Society de Nueva York, que le encarga una tremenda cantidad de escenas que lo llevan a pasear, de alguna manera a viajar, por toda España, pintando obras que representarían a cada una de las provincias, etapa que se cierra hacia 1919. Año en que él comienza a trabajar en la cátedra de color, de colorito, de la Escuela Nacional de Bellas Artes de Madrid. Piensen ustedes que él terminará muriendo en el año 1923. Sólo ya se inicia en la pintura, por supuesto en su Valencia natal, con grandes ambiciones, ya vamos a ir recuperando algunas anécdotas de algunos de sus amigos, por supuesto. Y realmente le va muy bien en 1884, cuando él presenta una obra llamada El 2 de Mayo. Es decir, una obra de corte histórico. Ya hacia 1890, él acusa un poco más la impronta de los temas impresionistas, y de hecho presenta, cuando digo presenta, es a la Exposición Nacional, en España, El Boulevard de París. Y también le va bárbaro. Ahora, se marca en él una etapa llamada de realismo social, a partir de 1892. Momento en que conoce a un pintor y por quien se siente muy atraído, influenciado, que no es ni más ni menos que José Jiménez de Aranda. Lo hemos traído a este canal a cuenta de la pintura de casacones, pero hemos hablado también de cómo Aranda, en un momento, entra en esta lógica del realismo social. Algunos suman a la influencia de Jiménez de Aranda a Jules Bastien Lepage, quien se cree que en realidad fue como el gran impulsor de Sorolla para estos temas. Lo cierto es que en 1890, Jiménez de Aranda presenta en el salón el cuadro Una Desgracia, demostrando de alguna manera que la pintura de historia estaba media acabada y que lo que importaba ahora era ver lo que pasaba con el pueblo. Sorolla obviamente capta estas ideas y presenta una primera obra. Todas van a terminar siendo súper polémicas. Hoy tenemos un lindo recorrido por hacer, pero no me quiero anticipar. Vamos entonces con Otra Margarita, presentada en el año 1892. ¿Qué es lo que Sorolla nos cuenta aquí? Se supone que esta es una situación que él presenció en un vagón de tren de tercera clase entre Madrid y Valencia. Lo que él vio fue a dos guardias civiles que estaban acompañando a una presa, una mujer, que estaba siendo puesta a disposición judicial. Hasta ahí puede ser una situación común y corriente, pero lo cierto es que se decía que esta mujer había asesinado a su bebé. ¿Por qué? Porque había sido avergonzada, deshonrada, teniendo un hijo extra matrimonial. Y aparentemente fue tal la situación de desesperación que la llevó a cometer infanticidio. Sorolla elige este tema muy potente, muy fuerte, en una composición a gran escala para presentar en la Exposición Nacional de Bellas Artes. Algo que coincidió con esta moda y este gusto que estaba empezando a tomar la academia para allornarse del realismo social, del género urbano, de temas que hacían a dramas del pueblo y de los desposeídos. Ahora, Sorolla muy inteligente, la llama otra Margarita la obra. ¿Qué significa esto? ¿De qué estamos hablando? Pues bien, está siendo referencia a una historia, mientras seguimos viendo la pieza, de Goethe, que es una historia trágica que se cuenta en El Fausto, en donde Margarita, es decir, uno de los personajes de la historia, es seducida, queda embarazada y ante el desconocimiento de su hijo, decide ahogarlo. El título que elige Sorolla, además de la imagen que es muy potente y ya nos vamos a meter un poco en la composición, hace que esto se transforme en una temática universal. Estamos hablando de Goethe, estamos hablando del Fausto y que más de uno se tuviera que plantear realmente hasta dónde debería ser la condena para estas jovencitas que habían sido engañadas y que por supuesto no tenían ni los recursos educativos ni económicos como para poder afrontar esta situación de otra manera. Por lo que cuenta Sorolla, él se sintió muy afectado cuando vio todo esto y de hecho él empieza rápidamente a bocetar un esquema de cuadro que es el que vamos a ver ahora. Lo que vemos muy probablemente sea la realidad que él vivió, que es un vagón de tercera clase, imagínense, era donde viajaba lo más bajo de lo bajo. ¿Se acuerdan de Endovier, ¿no? Y el vagón de tercera clase. Bien, un montón de gente, todos apretujados, como solía viajarse, incluso incorpora hasta algún niño en esa imagen de boceto. Algo que, por supuesto, después él va a ir puliendo y evidentemente sintió que tenía que destacarse la historia a esta pobre mujer, a esta otra Margarita, con su cabeza baja, con la mirada ida y estos dos guardias civiles con los fusiles entre las piernas ahí atrás acompañándola. De alguna manera decanta a él por una pieza muchísimo más austera, lo cual le da una síntesis mucho más potente también, ¿no? Vamos a pensar un poco en la composición. A ver, Sorolla, nada es casual y todo lo que parece casual y sin dificultad está elaborado al milímetro. súper destallista, muchos detalles para aumentar la miseria de la escena que estamos viendo. Nos planta, nos sienta adentro del vagón del ferrocarril, nos hace percibir que es un lugar real, pone a esta mujer en el centro de la escena, la cabeza inclinada, ¿no? La mirada perdida, caída, las esposas rodeándole las muñecas. Vemos además las pertenencias, a la derecha hay un costado, humildes, poquitas. Atrás, la pareja de guardias civiles son una obra maestra en sí misma cada uno de ellos. Uno medio adormilado, otro más atento, lo cual crea un ritmo muy, muy atractivo. Veamos todo esto. Tenemos el vagón un tanto rectangular en primer plano, la composición diagonal. Vemos cómo se subraya el piso, la disposición del banco, todo construido muy maravillosamente con el color, que hasta parece casi en molo cromático, ¿no? Tonos ocres, marrones, cálidos, que van acompañando la línea por la que vamos entrando a este vagón imaginario. Ya dijimos, un espacio austero, nos da una sensación de aislamiento total para esta prisionera, para esta mujer. Ahora, la luz del sol resalta muchísimo el rostro, que hace además que nos quedemos con ella porque no nos podemos ir. Tenemos la pared del vagón al fondo, nuestra mirada no puede fugar y algo que podemos intuir, por supuesto, bueno, cómo Sorolla presta enorme atención a la creación de la atmósfera. Trata de hacernos sentir que es real antes de hacerla real a través, por ejemplo, de la luz, a través de la gama cromática, lo cual le da también un poco una sensación algo teatral. Vayamos con las miradas, que es algo que él trabajó muchísimo y se nota cómo trata de alguna manera de reflejar la mente, el alma, las emociones de estos personajes, todos y cada uno. Nuestra otra Margarita, dijimos, mirada a Ida, nos genera empatía, nos genera ganas de ayudarla, podemos comprender lo que le sucede. Sorolla probablemente pudo comprenderla. Incluso hasta daría la sensación de que es una persona que no está en sus cabales. Los guardias de atrás de Margarita son dos caras completamente distintas. Uno está como aburrido, alicaído, apenado, quizás también siente que su trabajo lo está llevando quizás a cometer una injusticia o que es parte de una injusticia del sistema penal. El otro parece que no, que está en lo suyo, que es un guardia civil, que tiene que cumplir su deber, su mirada es fija, es un tanto más sobria, imponente, como si fueran las dos caras de una moneda, ¿no? Y es magistral porque Sorolla acá logra algo muy difícil y más en esa época ni hablar y es sentir empatía por una mujer que mató a su hijo y cómo lo logra a través de meternos a nosotros en ese vagón y de comprender que hay un guardia que lo ve de una manera, que hay otro guardia que lo ve de otra manera y que esta mujer evidentemente no está bien. Finalmente, se regodea en todos los detalles. La luz, la luz esa que va rebotando por distintos lugares, ¿no? Por las distintas texturas que aparece a través de la ventana y nos hace reflejar, ¿no? El barniz de la madera que parece un espejo casi, lo cual nos dice que ese vagón es frío, es duro. ¿Trabaja con la soltura de la pincelada? Sí, pero también vean ustedes lo delineado y lo dibujado que está el vagón, el banco, se apoya en una cosa y en la otra. Un gran equilibrio aquí, lo cual da mucha armonía a la pieza. En fin, lo que hizo Sorolla aquí fue poner un tema de denuncia de las desigualdades sociales para aquellos que no tienen los recursos para afrontar este tipo de problemáticas que no eran extrañas, es parte de la historia de la humanidad. La siguiente obra que presenta es mucho más polémica, por eso hoy vamos a recuperar también parte de algunos estudios sobre medios que se hicieron en ese momento respecto de las obras presentadas en 1894, porque no fue solo Sorolla el que trató este tema, estamos hablando de trata de blancas, algo que uno podría mirar aparentemente como una escena inofensiva, tiene todo un trasfondo tan potente que aportó realmente ese año, como dije, junto a otras piezas, a de alguna manera consolidar la temática del realismo social, de hecho ya muchos artistas para este momento empiezan a presentar obras que centran el interés en las circunstancias dramáticas de las clases menos favorecidas, que además hay un componente de denuncia, porque es algo que pasa a la vista de todos, vale decir, Sorolla nos presenta un tremendo lienzo de 166,5 por 195 que se llama Trata de Blancas y que muestra claramente el tema de la prostitución, pero de una manera conmiserativa, de una manera que apela a la sensibilidad, nuevamente en un vagón, un grupo de mujeres, jovencitas ellas, noten ustedes que están vestidas de una manera muy sencilla, como si fueran campesinas, como si fueran personas del interior, del campo, con mantillas y pañuelos en sus cabezas, algunas parecen que están descansando, tipo durmiendo, a excepción de la anciana, una anciana que está vestida de negro que las acompaña, que parece bastante despabilada y vigilante, ¿por qué? porque es la proxeneta, es la alcahueta y Sorolla que le pone un título tan grandilocuente como Trata de Blancas, no nos muestra a las mujeres o en un prostíbulo, no las muestra desnudas o exhibiéndose o vendiéndose, sino que las muestra trasladándose, como si esta proxeneta las hubiese reclutado, en ese sentido tiene una mirada piadosa, amable para con estas chicas y nosotros también porque estamos incluidos en esta historia, los rostros son infantiles, son delicados y como dijimos también están vestidas de una manera recatada, no se están exhibiendo, vean los colores cálidos que aplica a las ropas, que parece que nos habla de jóvenes puras, en contraste con esta vieja alcahueta, oscura, entre las sombras, cansada pero que no afloja, no deja de mirar, no quiere perder a ninguna, como decía yo, nos pone de nuevo en un tren, un tren que en la pieza anterior hacía prácticamente de cárcel y acá hace como de burdel, de lupanar, porque uno tiene la sensación de que ahí no se puede escapar a ningún lado y necesito parar acá dos segundos para hablar del tren porque ya es la segunda obra de Sorolla que estamos tomando que habla del tren y yo dije, ¿no? El vagón de tercera clase de Domier, el tren es instrumento de prosperidad, ese instrumento de la modernidad que apoya a la industria, que hace fluido el viaje y toda esa cosa maravillosa, se empieza a transformar a partir de estas obras en lo que trae el mal, es el tren que transporta la injusticia, es el tren que transporta el abuso, la miseria, la desigualdad. ¿Qué más? Vamos a la composición y si no lo digo no le hago justicia. Sorolla ha centrado en los detalles. Da la sensación, esto lo vamos a problematizar un poquito también hacia el final, de que Sorolla está todo el tiempo focalizado mucho más en las cuestiones formales de la obra que en cualquier otro aspecto que pueda hablar de la denuncia en sí. Cualquier injusticia es trasladada a través de los aspectos formales. Con esto quiero decir, no es Courbet, cuando vemos la composición tenemos de nuevo una fuga que se trunca contra la pared del vagón, lo cual necesariamente nos pone de frente toda la situación y a los personajes. Ellas nos ignoran, no nos interpelan, nosotros las estamos mirando. Aún así Sorolla no escapa a sus toques de luz, a cierta calidez, esa luz que es tan expresiva en él y que luego será su sello, su etapa más impresionista. Algunos ven acá mucha influencia de Velázquez y no tiene nada de raro, los impresionistas además admiraban a Velázquez. Y en esta composición puntual por el uso de las diagonales que son un tanto más barrocas y la luz que va saltando nos va dando los puntos necesarios para que la composición avance. Y voy a citar ahora a un amigo de Sorolla a quien vamos a recuperar hoy más de una vez porque además de amigo también tuvo cierta influencia sobre todo en esta etapa. Y estoy hablando de Blasco Ibáñez quien dijo lo siguiente Hay todo un libro en aquel vagón de tercera miserable y sucio iluminado por el agonizante farolillo y la cruda luz del amanecer en el cual se amontona el rebaño de mantón y pañuelo de seda con las caras tristes que aún conservan vestigios del colorete del lupanar llevando sus gastados y macilentos encantos de un mercado a otro agotando siempre en la juventud y esclavizadas eternamente a la vieja alcahueta rebanada del vicio que las contempla con mirada dura pensando lo que podrá producirle aún este saldo de carne enferma. Blasco Ibáñez también de Valencia en la playa así conoció a Sorolla hay una anécdota bastante interesante sobre esto que vamos a ir recuperando si nos da el tiempo fue un novelista más que exitoso por supuesto aquí hay público de España y seguro están identificando de quién hablamos y sus obras en relación al realismo social también se dedicó al periodismo se dedicó a la política uno de esos tipos intelectuales que lo daban todo muy comprometidos con su tiempo cuando se presenta esta pintura la exposición nacional de 1897 además de Sorolla con trata de blancas también filiol otro artista muy interesante que deberíamos traer a cuenta en algún momento presenta una obra de tema similar escándalo nadie se la quería perder lo cierto es que hubo muchas críticas sobre todo bueno en el caso de filiol lo destrozaron a Sorolla como ya era un tipo bastante reconocido lo trataron un poco mejor pero bueno hubo muchas miradas contrapuestas sobre este tipo de temáticas y que tenía que hacer la pintura con ellas porque ya de por sí no todos los críticos del momento bueno estaban de acuerdo con que se presentaran estas temáticas al salón de hecho les voy a ir citando algunas partes de un estudio que se llama arte moral y prostitución un asunto escabroso en la nacional de 1897 de Reyes Carrasco Garrido en donde se cuenta un poco la caída del género histórico en pro de otros argumentos como el realismo social llegó a decir a ciertos críticos que este tipo de pintura era reflejo de cada una de las secciones de la prensa periódica sin excluir aquella en que constantemente se habla de crímenes relajación de costumbres y toda clase de delitos vergonzosos parecía que según algunos críticos los pintores lo que hacían era abrir la prensa amarilla de lo que hoy conocemos como prensa amarilla y sacar los temas más escabrosos por otro lado teníamos el creciente interés en este tipo de temáticas con lo cual tenemos como ya dos bandos aquellos obviamente que estaban en contra que ya los mencionamos y aquellos que decían está muy bien la pintura tiene que llamar a la moral tiene que reflejar lo que pasa y por supuesto cuando hablamos de prostitución se empieza a debatir todo se vuelve a debatir sobre el desnudo artístico sobre el adulterio sobre temas escabrosos como una obra de Saint-Auvin que me estoy riendo porque ahora les comento ya se van a enterar que se llamó decía burlado y vencido en donde la mujer lo engaña bueno tienen que ir a duelo y hay un crítico de arte que habla de esta pieza y lo titula tras de cornudo apaleado o sea no la crítica de arte del siglo XIX lo digo siempre más picante no puede ser esto es súper jugoso pero bueno vamos a centrarnos en nuestra trata de blancas de Sorolla ¿qué cosas se dijeron? bueno por ejemplo varios de los asuntos pintados por algunos artistas son impropios de exponerlos al público por faltar a las reglas de la moral y de las buenas costumbres y que en último resultado debieran colgarse en una sala aparte esto fue de lo más suave ¿no? porque los que estaban a favor de este tipo de temáticas decían hay que hablar de la prostitución ¿qué hace el Estado? ¿por qué no cuida a estas mujeres? ¿por qué esto sucede? y los que estaban en contra decían es un tema absolutamente inmoral en paré aparte o que no esté los defensores no se entregan voluntariamente en brazos del vicio por el solo placer de deshonrarse no se comprende que han luchado con los horrores de la miseria que han sufrido los amagos del hambre que han padecido los tormentos de la escasez y después han vendido su cuerpo a los déspotas que después han desahirirlas pregonando hipócritamente inhumanamente su castigo y hasta su exterminio lo cierto es que Sorolla no saca este tema de ningún lado era un tema muy presente en los debates cotidianos estamos en el momento también del higienismo con lo cual esto preocupaba a los políticos por su imagen a los médicos y por supuesto a los moralistas y todos esos el asunto es feo antipático indudablemente pero en la nueva producción de Sorolla hay una perfección de dibujo una riqueza de colorido unos efectos de luz y una valentía y perfección que subyuga y obliga a reconocer hasta a esos que todo les parece malo que trata de blancas es un cuadro digno del mayor elogio el señor Navarro y Ledesma dijo también que era una escena de las más humanas y conmovedoras que se han pintado nunca el heraldo de Madrid Sorolla expone con intencionada delicadeza un tema escabroso los modelos están elegidos con acierto se siente la fatiga de aquel viaje incómodo y eterno del vicio espoleado por la codicia y en el que el genio del artista sortea con tan astuto y previsor instinto la repugnancia de las expresiones claro es cierto que Filiola había presentado la bestia algo super fuerte aunque entre comillas no se muestra nada con lo cual a Sorolla un poco lo rescataron por delicado la nota luminosa no es la única saliente en el actual concurso abunda la nota patriótica la nota taurina y la nota higiénica en el sentido gubernativo de la palabra no es la bestia humana el único cuadro de este género que figuran las salas de exposición y en vista de ellos nunca como ahora puede decirse que si no abundan las medallas primeras ni las segundas en cambio las terceras menudean con triste frecuencia la prensa más conservadora decía bueno ¿qué es esto? ¿un nuevo género higiénico? ¿el salón tiene que tener un espacio reservado solo para hombres? pero vamos a avanzar a la siguiente hora tenemos dos más para poder cerrar este ciclo de realismo social de Sorolla sacar algunas conclusiones decía yo aún dicen que el pescado es caro pintado por la misma época 1894 y ya de entrada mientras los miramos cito lo que dice la página del Museo del Prado porque me pareció bastante simpático y claro este emblemático cuadro sin duda el más famoso entre todos los pintados por Sorolla durante su juventud con argumento social es también ejemplo fundamental de la inmersión del artista en este género entonces de plena vigencia en los ambientes artísticos oficiales madrileños en los que Sorolla se propuso lograr sus primeros reconocimientos públicos a mí hay algo que me parece muy interesante acá que lo venimos diciendo creo que en todos los cuadros y desde que iniciamos este video pero por las dudas no aclaro y es Sorolla está buscando reconocimiento artístico eso no quita que los cuadros sean excelentes y que las temáticas sean importantes y que muestre empatía por los temas pero su foco era el éxito la escena es bien punzante tenemos a dos pescadores que atienden a un tercero que sufrió un accidente vean ustedes se encuentra con el torso desnudo del cuello tiene colgada una medalla una medalla que muy probablemente se corresponda con una virgencita con la protectora de los hombres del mar el pescadorcito este es joven de hecho lo dije en diminutivo está tendido en la cubierta lo agarran por las axilas y tratan de curarlo o sea es una escena dramática y dentro del drama nunca Sorolla desatiende la cuestión formal y los detalles vean ustedes cómo se pueden observar los instrumentos las cosas que hay en una embarcación en el interior de una embarcación el candil el tonel para el agua dulce cuerdas peces nos pone todo el escenario para que lo podamos identificar por supuesto lo que está hablando acá es de lo riesgosa que puede llegar a ser la actividad de la pesca es como estos trabajadores se juegan en su día a día y como la gente o las personas no saben valorar todo esto y Sorolla y los nombres de sus cuadros este título no sale de ningún lado habíamos hablado de Vicente Blasco Ibañez su amigo el valenciano él había escrito una novela en Flor de Mayo una historia que se desarrolla en las playas de un barrio de Valencia en uno de los pasajes muere en el mar un pescador llamado Pascualet y su tía se lamenta de lo que sucedió y dice que viniesen allí todas las zorras que regateaban a comprar en la pescadería aún les parecía caro el pescado a duro debía costar la libra esto abre toda una serie de estudios que es amplísima si quieren en algún momento las podemos traer a cuenta sobre la influencia o no de Blasco Ibañez sobre Sorolla de Sorolla sobre Blasco Ibañez mutua ideas conjuntas lo cierto es que tuvieron una amistad que duró muchos años muy sincera de hecho se conocieron en la playa de la Malva Rosa y es el propio Blasco Ibañez que cuenta lo siguiente en 1911 en un discurso que dio dice y hablamos de nuestras ilusiones de pobres artistas ansiosos de gloria anhelantes de nombre Sorolla me preguntaba ¿tú qué piensas hacer? y yo le contestaba haré una novela una novela que sea el resumen de todos los dolores de todas las tristezas de todos los heroísmos de este pueblo que va a buscar el pan en el mar y muchas veces encuentra la muerte y Sorolla me decía yo aspiro a pintar el sol yo aspiro a con la punta de mi pincel derramar rayos de luz sobre el lienzo y que queden allí fijos eternamente pienso dar a mis cuadros la vibración de la luz la vibración del aire la vibración del éter ya con solo pensar esta anécdota vemos el foco de cada uno quizás hubo alguna influencia de ideas pero no parece ser la presencia de Blasco Ibañez algo determinante en la obra de Sorolla con esta pieza Sorolla obtuvo la medalla de primera clase en la exposición nacional de bellas artes de 1895 y además por supuesto fue adquirida por el estado español motivo por el cual está en el museo del prado y la verdad es que a pesar de hablar de una temática social en esta obra uno puede empezar a conectar con todo aquello que le interesaba a Sorolla así como las dos primeras vimos el trabajo sobre la luz la generación de atmósfera el ritmo que le imprime a las obras acá además sumamos una temática que en este caso es dramática pero que remite a su valencia que remite al mar que remite a la pesca a la playa a todas esas faenas cotidianas que a él le encantaban y por supuesto ninguna de sus piezas deja de hacer hincapié sobre cuestiones formales luz sombras no son muy violentos son tenues pero necesarios y también el foco que pone él en por ejemplo la construcción de los rostros algo que también vimos en las otras obras que son muy expresivos y muy característicos de lo que él nos quiere transmitir lo mismo un pescador veterano que uno joven en este tipo puntual a mí me recuerda muchísimo la pintura de Jiménez de Aranda quiero decir los colores que trabaja cómo los trabaja los tipos físicos y toda esa construcción del espacio que uno puede disfrutar centímetro a centímetro uno se puede quedar con cualquier obra de sorbolla horas pero vamos a pasar ahora a la última para poder tratar de sacar algunas ideas generales triste herencia de 1899 ahí todavía no pasamos el siglo fuerte nuevamente primero vimos la situación de una mujer luego la situación de las mujeres explotadas antes de esta los hombres y los riesgos del trabajo que no se valoran y que no se reconocen y aquí las consecuencias de aquellos desvalidos que impactan en la infancia incorpora Sorolla ya el paisaje de Valencia el paseo marítimo una luz muy natural muy atractiva pero con un tema potente en esencia lo que estamos viendo es una escena que él cuenta tomada del natural de la playa del Cabañal en Valencia en donde se pueden ver a niños afectados por distintos tipos de incapacidad de dolencias físicas o psíquicas que van a tomar un baño de mar algo en estas corrientes del higienismo y médicas considerado como terapéutico para tratar de aliviar sus problemas de salud tenemos niños ciegos lisiados leprosos locos es decir que no están bien mentalmente y Sorolla nos presenta todos los casos posibles un niño afectado por la polio que es el que está en el centro de la imagen que intenta bañarse en la playa y lo ayuda un monje de la orden hospitalaria de San Juan de Dios otros niños se ayudan un poco entre ellos otros niños ya están metidos en el agua adelante también tenemos otro más chiquitito que se va haciendo soporte con los bastones otro hacia la derecha que a mí me fascina que pone la manito en la frente para darse sombra y poder ver bien esto nos habla también de una luz porque uno no puede dejar de mirar el trabajo de la luz que hizo Sorolla aquí refleja en los cuerpos de los niños sombras luces potentes y vean ustedes como Sorolla se soporta en la luz para tratar de no darle a estos niños un rostro definido en términos de retrato le da cierta cierta idea de anonimato a esos rostros que están un poco ausentes pone una línea del horizonte alta que vean ustedes está casi a la altura de la cabeza del hermano del hospital de San Juan de Dios lo cual le permite a Sorolla construir distintos planos en donde va ubicando a todos los chiquitos entre las olas entre el mar que es bastante más oscuro pero también pone una zona de agua un poco más clara o sea un nivel de observación del paisaje impresionante y los niños absolutamente distribuidos ocupando todo el espacio dando jerarquía a su presencia y plantándonos como siempre hace Sorolla el tema sin que nos podamos fugar y como no nos podemos fugar vamos viendo que tenemos niños de espalda de perfil de frente de todas las edades esta obra originalmente se iba a llamar o Sorolla le había puesto hijos del placer lo cierto es que en diálogo con Blasco Ibáñez le cambió el nombre y lo terminó llamando triste herencia a ver qué quiere decir triste herencia de qué habla este cuadro de niños que están enfermos solamente no triste herencia se refería en esa época a las enfermedades a los males que terminaban padeciendo los pequeños o los hijos consecuencia de la vida disoluta o de las enfermedades de sus progenitores esta situación remitía a una vergüenza quiero decir sífilis tuberculosis alcoholismo eran cosas reprochables lo cierto es que bueno algunos analizan esto y quienes saben de medicina dicen bueno la sífilis no es congénita o sea no hay nada en el cuadro que remita esto pero bueno lo cierto es que socialmente se lo interpretaba de esta manera el punto es que Sorolla lo que trata aquí es de expresar traer a cuenta toda una mirada empática sentimental y hasta triste de estos niños un poco abandonados a su suerte que son cuidados y que están viviendo un momento de relativa alegría o de relativo alivio vamos a citar a Sorolla sobre este cuadro sufrí terriblemente cuando lo pinté tuve que esforzarme todo el tiempo nunca volveré a pintar un tema como este contó él en 1909 sobre triste herencia en una entrevista que le hicieron en Nueva York cuando estaba de gira y de hecho este fue el último tema asociado a sus obras o a su periodo de realismo social que él pintó pero no me quiero ir al cierre sin contar cómo surge para él la idea de pintar esta última pieza un día estaba yo trabajando de lleno en uno de mis estudios de la pesca valenciana cuando descubrí de lejos unos cuantos muchachos desnudos dentro y a la orilla del mar y vigilándolos la vigorosa figura de un fraile parece ser que eran los acogidos del hospital de San Juan de Dios el más triste desecho de la sociedad ciegos locos tullidos y leprosos no puedo explicarle a usted cuánto me impresionaron tanto que no perdí tiempo para obtener un permiso para trabajar sobre el terreno y allí mismo al lado de la orilla del agua hice mi pintura Sorolla cuenta cuando relata todo esto que hasta estuvo a punto de dejar de pintar esta pieza en más de una ocasión y que un poco sus amigos le dijeron no, no la dejes y una anécdota curiosa sobre este proceso creativo es que obviamente Sorolla bocetó muchísimo y esos bocetos miren ustedes se los obsequió o sea él sentía que valían mucho a algunos amigos entre ellos a Sargent triste herencia supuso ya para Sorolla su gran consagración internacional de hecho este cuadro se presenta en la exposición universal de 1900 en París y ganó el gran premio Sorolla tenía un gran interés de que esta pieza no saliera de España miren ustedes él la depositó para que la comprara al Estado Español la compra no se realizó por distintos vaivenes termina saliendo del país y hace décadas 1981 recién fue adquirida nuevamente y retornó a España entonces para acercarnos hacia el cierre por qué por qué me gustó traer estas obras primero porque como ustedes saben siempre me gusta tratar de aportar algo más sobre todo cuando hay artistas como Sorolla tan exitosos y tan conocidos y además vemos en este joven Sorolla ya algunos rasgos que lo van a caracterizar cuando se convierte en un artista ya absolutamente maduro y seguro de su estilo por otro lado es muy atractivo pensar también me parece a mí en un Sorolla que no solo se dedica a la cosa costumbrista sino que al menos en algún momento conecta con su época con su tiempo y sabe crear empatía por determinadas cuestiones sociales evidentemente así como vimos en Triste Herencia eran temáticas muy caras para él se sentía muy sensible ante estas cosas con lo cual es algo que un poco abandona en pos de otro tipo de temáticas un poco más amables empezaremos luego a ver la predominancia del paisaje la predominancia de niños mujeres y personas del común pero en general viviendo momentos alegres en instancias cotidianas que no necesariamente se presenten como miserables y para cerrar esta entrada voy a traerles una última anécdota de Blasco Ibáñez sobre Sorolla que contó lo siguiente muchas veces al vagar por la playa preparando mentalmente mi novela Flor de Mayo encontré un pintor joven solo tenía cinco años más que yo que elaboraba pleno sol reproduciendo mágicamente sobre sus lienzos el oro de la luz el color invisible del aire el azul palpitante del mediterráneo la blancura transparente y sólida al mismo tiempo de las velas la mole rubia y carnal de los grandes bueyes cortando la ola majestuosamente al tirar las barcas y efectivamente todo eso y muchos más logró el gran Joaquín Sorolla de quien ustedes me harán saber en sus comentarios tendríamos que volver a hablar por supuesto en otra de sus etapas quizás la más impresionista hasta aquí la entrada del día de hoy muy contenta de haber compartido estos temas que Sorolla supo presentar muy bien de manera muy atractiva pero también muy punzante espero les haya resultado a ustedes también interesante y les haya aportado algo o más no se hayan pasado un lindo rato viendo estas obras siempre para mí es un placer ver obras de Sorolla si es así me acompañan con un like no olviden de suscribirse ya saben tienen los datos de contacto y la página web por aquí y todo abajo en la cajita de descripción y por supuesto estaré muy atenta a que me cuenten ahí cómo es su relación con Joaquín Sorolla me callo de una buena vez nos vemos el próximo viernes adiós